Esta verdad me faltaba un vlog Hey guys Tengo que preparar el podcast que voy a grabar la próxima semana Y si me voy a meter en Instagram TV Ya no puedo estar improvisando Tengo que ya ponerme así serio Y planear al menos lo que se viene Básicamente un tema de prioridades Por lo demás, vienen en camino mi amigo Pralad y mi amiga Nan Porque vamos a grabar un video Porque ella está en un concurso Viene maquillada Así se ve En Whatsapp Tacuadico Bienvenido al episodio 318 Este es un vlog de sauce Donde salen vlogs los lunes, los miércoles y los sábados Y capaz que nos metamos a Instagram TV Y me llevo un mail Ahí lleva la fertiente Y me llevo un jeroen Verdad no, soy súper lego del tema, no me cacho nada de la web Y van a hacer unos videos súper loquillos Cuando esté el resultado se los voy a compartir en los vlogs Oye, Titanic lateral, se maquilló y aquí hace mucho, mucho, mucho frío Así que ya empezaron a sacar las fotos Primero vienen las fotos, después viene el video Es brígido, si quería hacer un video tenés que repetir y repetir y uno al final como consumidor de contenido ve el producto terminado Nunca ve como todo el proceso, es como la Fer lleva caleta pintada y hace mucho, mucho frío Lo está dando todo, lo está dando todo Ya, ¿qué haces, conforme, Praliz? Sí, sí ¿Te gustó? Me encantó Muy bien Gracias a usted Palacito Vamos a ganar Voy a ganar Chai Chai Chai, chau Palacito Chai Chau Gracias Chau, que estén bien Nos vemos Chau, chau, que estén bien Chau, chau Chau Este es el estreno mundial del desafío de Fer Obvio que tienen que ir a su canal y verlo allá Toda la información está en el canal de Lanán Y el video lo pueden ver Aquí El video de Lanán dura un minuto y medio Y para eso los chiquillos estuvieron todo un día Todo un día trabajando Las cosas buenas llevan trabajo No se trata de ganar, sino se trata de ser mejor Siento que las personas exitosas son exitosas porque se enfocan en mejorar el proceso Existen personas que están tan enfocadas en el producto final que ni siquiera empieza porque no ven que pueden lograr hacerlo Porque no ven que al final el objetivo de este juego no es llegar al final del juego Sino que mantener el juego vivo de alguna otra forma Compararse y competir con otros es una buena forma de empezar para obtener referencia y todo lo demás Pero no es el fin último, no debería ser el producto final, no es el fin último Sino que es la capacidad de sacar muchos productos finales En el caso de Lanán, su meta no es el video Sino que es producir y desarrollar nuevos maquillajes creativos y seguido Es lo que Simon Sinek llama el juego finito e infinito Así que eso es todo Le deseo todo el éxito del mundo a mi amiga Fer No sé si haga pago porque en realidad este vlog salió tarde Igual les voy a dejar una pregunta ¿Qué es para ustedes el éxito? ¿Qué es para ustedes el fracaso? Muchas gracias por ponerle like, por compartir, por ponerle like, por todas las cosas bonitas que hacen ustedes con este vlog Nos veremos el miércoles en el siguiente vlog de Saúl ¿Ya te conformes, Broly? Sí, sí ¿Te gustó? Me encantó Muy bien Gracias a usted Oye, ¿ustedes hicieron todo el clavega? Yo solamente traje confort ¡Vamos por asistentes! ¡Vamos por asistentes! ¡Vamos por asistentes!